Estamos en Estancia La Garaya, Pilcaniceu, cerca de Pichileufu, entre Pichileufu y Pilcaniceu. Se produce lanar y vacuno. Tenemos alrededor de 2.000 lanares, ovejas madre y capones. Y con los perros arrancamos en el 2013, fue algo nuevo, arrancamos bastante bien, con dos cachorros que vinieron de Torres del Paine, que acá lo único que teníamos en la categoría lanar eran carmeros. Y después empezamos con 300 ovejas madre y con los perros. Y da un resultado espectacular para mí. No, tener perros te ayuda un montón, como ser el porcentaje de señalada en otros campos que yo he estado, como máximo 60, 62%. Primero con un perro, señalamos el 73%, con un solo perro. Y después, al año siguiente, incorporamos un perro más, llegamos al 83%, señalado. Tengo dos perros protectores de ganado. Uno es un montaña del Pirineo, está en una estancia grande de 24.000 hectáreas. En Chenquenillén, ahí tenemos mucha depredación de puma y zorro. La depredación no bajó a cero, pero sí, realmente, ahora tenemos aproximadamente un 20% de lo que teníamos antes. Y después tengo otro perro, que es un maremano, comprado al INTA, y que está en un predio chiquito, de 20 hectáreas más o menos, donde tengo una cabaña de ovinos Texel. Y, bueno, ese sí, yo he hecho la adaptación a la majada. Y la verdad que he tenido resultados buenísimos después de dos años. La verdad que yo estaba desesperado, porque ya había probado varios métodos. Alambre eléctrico, probé con ultrasonido, con Foxlight, son unas luces, y realmente nada funcionaba. Una solución, para mí, impensada. Al principio no creía en los perros, pero yo creo que hay que tener paciencia. No es una ciencia exacta. Pasan muchas cosas, pero creo que todo se puede solucionar teniéndole paciencia a los perros. Los perros ya llevan, desde 2013, el trabajo acá en el INTA Bariloche. Y en la actualidad, de cierto modo, la reputación que han logrado en nuestra región ha llevado a que despertaran interés también en otras regiones del país, donde la producción ovina y caprina es relevante. Hay casos, por ejemplo, incluso que están trabajando en Brasil, estos perros, por más de que son de zonas mucho más frías, también se adaptan a regiones más calurosas. Y de hecho, lo que suele ocurrir en las regiones más al norte, es que los sistemas también son de dimensiones más chicas, entonces eso también les permite que no tengan que recorrer tanto, entonces el trabajo se les facilita un poco más. Hemos asistido a productores de Entre Ríos y se están desempeñando realmente muy bien. Así que, por ahora, la cuestión climática no está siendo una limitante. Yo le aconsejaría que arranquen, que arranquen con perros. Pero no es que vamos a tener un perro y lo vamos a tener a la buena de Dios. Hay que ocuparse. Ocuparse, que no le falte alimento, mantenerlo bien. Y ya es una preocupación menos, porque sabés que están los perros y es una seguridad que me da. No como antes, que tenía que salir todos los días acá a rato a ver qué pasaba. Es una solución. ¡Gracias!